Me dan coraje los influencers, y soy influencer. Lo más probable es que me arrepienta de subir este vídeo, pero lo voy a subir igual, me da igual. Te comparas todo el rato, estoy todo el rato comparándome. Que si esta más guapa, que si esta tiene más dinero. Te comparan muchísimo, estamos todo el rato comparándonos con Peña. Que literalmente tiene la misma inseguridad que tú, y se compara lo mismo que tú. O sea, te lo juro, eh. Conozco así de influencers que están con muchísimos problemas. No duermen bien por las noches, muestran una cara que no es, porque ellos no son así. Muestran una relación que es totalmente falsa, de verdad. Una cantidad de problemas de pareja, obviamente no lo van a contar. Pero que no te creas que tú, hermana, que es pa' flipar lo que hay detrás de todo. Y te animo a ti, que si yo alguna vez te he generado envidia, te he generado algún tipo de odio, te comparas conmigo de manera negativa, lo que sea, déjame seguir. Porque no quiero que sientas eso conmigo. Yo intento que no sientas eso. Y si lo sientes, déjame seguir. Yo intento entretener, que te inspires, que te rías un rato y poquito más. O sea, de verdad, deja de seguir a tu esa peña que te genera eso. Que no ganas nada, de verdad. Yo soy la primera que dejo de seguir, de silencio. Es que no quiero saber de tu vida. Es que no quiero saber de tu vida. Porque seguramente además todo lo que compartes y tu vida no es la vida que muestras. Entonces, ¿pa' qué? ¿Para qué?